Estamos en nuestro próximo capítulo, nuevo capítulo de la mitzvá de Taharata Mishpajá, de la fuerza familiar, y empezamos a hablar del tema de la mitzvá de Oná. Bueno, nosotros dijimos que básicamente dentro de lo que es la intimidad en el judaísmo tenemos dos mitzvot, la mitzvá de prurbu, de proliferar, de traer hijos al mundo, que según la Torah es, y así es la alajá, un varón y una mujer. Luego tenemos una mitzvá que es de Rabanán, de continuar acrecentando el número de niños, pero después, ¿eh? Llenar la tierra de Israel. Llenar, ¿qué? No tanto la tierra de Israel, o sea, hacer que el pueblo de Israel sea un pueblo grande, numeroso, y después tenemos la mitzvá de Oná. Pero, ¿cómo se podría interpretar entonces con la mitzvá que recibió Abraham Abid, que dice que hay como las estrellas del mar, y como la arena del mar, y como las estrellas del mar, y como las estrellas del mar? No, eso es una promesa, eso es una promesa que se le dio a Abraham Abid. ¿Sabes cuántos miles de ellos, y todavía no llegamos ni a hacer ni el 1% de la población mundial? ¿Sabes? Acuérdense que hubo épocas en las cuales el pueblo de Israel era muy numeroso, ¿sí? En las buenas, no muchas épocas, pero en la época de Shlomo Amele, Julay, pero mejor, ¿sí? Además de que ahí no solamente se habla en aspecto numérico, se habla también en aspecto de calidad. Cuando se habla de que el pueblo de Israel va a ser como las estrellas, quizás no se habla tanto en el aspecto numérico de las estrellas, sino en el aspecto del alumbramiento de las misas. Pero bueno, eso es, tenemos que ayudar a que la Abraha se cumpla, ¿sí? O sea, la Abraha, la Abraha es una bendición que viene del cielo. Pero, ¿sí? El hombre tiene que saber hacer lo que tiene que hacer para que esa Abraha se pueda manifestar en la realidad. ¿Sí? Muy bien. Es como el chiste, ¿no? De que una persona una vez hacía tfilá, 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 para que gane la, ¿cómo se llama? La lotería, mejor. Entonces, y hacía tfilá, hacía tfilá, hacía tfilá, y nunca ganaba. Entonces, una vez en el cielo dice, pero por lo menos voy a comprar el boleto, si quieres ganar la lotería. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¡Top! El pasuk dice en la parasha de Mishpatim, She'erah, ksutah ve'onatah lo'higrah. Tenemos tres cosas que dice la Torah que no se pueden disminuir, que no se pueden quitar de la mujer. Uno es She'erah, otro se llama ksutah, y el otro se llama onatah. Esto está en el capítulo veintiuno del libro de She'emot, pasuk diez, pasuk yut. Hay discusión en el Talmud que significa cada uno de estos conceptos, pero lo She'emot haf alef veintiuno, yut diez, que es parashat Mishpatim. Lo que normalmente se acepta como la interpretación de este pasuk, es de que la palabra She'erah significa alimento. La palabra ksutah significa ksut, es be'get, vestimenta, y onatah es la intimidad. La relación... ¿Eh? ¿One? ¿Delegado del hombre? No, 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 no. Onatah, onatah con taf, que básicamente se refiere a la relación sexual íntima entre el hombre y la mujer. Y aquí se ve claramente en el pasuk de que esta mitzvah la Torah se la da al hombre. O sea, la Torah le encomienda, le obliga al hombre de Israel, de que de acuerdo básicamente a dos componentes muy importantes, debe cumplir con la mitzvah de onatah. Una es su fuerza, porque se sabe de que el acto de la intimidad, el acto sexual, básicamente quita mucha fuerza al hombre por la eyaculación, por la pérdida de seminal, y eso, eso provoca cansancio. ¿Sí? Y a una persona débil eso le cuesta más. Y también su trabajo. Una cosa es una persona que está sentada en una oficina, y otra cosa es una persona que es sabal, que carga... ¿Cómo se dice? ¿Qué es el cargador? Sí, cargador. Sí, o que trabaja en construcción, o que trabaja en cosas más pesadas. El esfuerzo físico. Que el esfuerzo físico, Pashut Vadae, le va a quitar la fuerza que necesita para poder mantener esa relación. Y los hajamim tomaron en cuenta esos puntos para decidir básicamente qué obligación tiene cada persona de acuerdo a su situación. Entonces, bueno, aquí, si es una persona que lo que hace Baruj Hashem, ¿sí? Es de la familia Rochil, por ejemplo. No tiene que ser nada. ¿Eh? No tiene que ser nada. Sí, pasear. Conocer el mundo. Preocuparse por... Irse, irse de hotel en hotel. ¿Sí? Gente que no tiene problemas de sustento, de parnasá. ¿Qué? Entonces, según la lajá, Ulai estaría obligado a cumplir esta mitzvá diariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente no tiene ningún tipo de esfuerzo. Entonces, no hay ningún motivo para decir, bueno, entonces, como tú... Como tú tienes un esfuerzo tan grande, entonces estás liberado de cumplir esta mitzvá, no sé, tres veces a la semana o algo así. Después, ¿cómo van? La gente que trabaja, que tiene su... Su empleo, que trabajan en la ciudad y que duermen en su casa, que quizás es la mayoría de los casos normales, gente que a la mañana se levanta, va a trabajar, regresa a su casa, no es un trabajo pesado, no es un trabajo... ¿Eh? Entonces, también dijeron, que sea dos veces en la semana. ¿Eso como mínimo? ¿Ah? Como mínimo. ¿Sí? ¿Máximo se puede ser? Máximo, no hay máximo. Esto es mínimo. Esto es mínimo. Akshába. Después, gente que trabaja en otras ciudades, por ejemplo, que viaja. Entonces, ahí, una vez por semana. Y después ya hay personas que ya tienen trabajos más pesados. Como dijimos, Sí, que a veces puede ser una vez por mes. Y, por ejemplo, los que trabajan en los barcos. Problema. Esos dicen, afil, una vez cada medio año. Tienen la mitzvá. Kitsur. Entonces, vemos que Jajamim tomaron en cuenta el tema de Mehmet, del trabajo, del esfuerzo físico y Kamuban de que cuando una persona se casa, normalmente sabe que se va a casar con una persona que tiene esta ocupación, que tiene este trabajo, que tiene esta función, que tiene este empleo. Y, como va, la mujer tiene que tomar en cuenta todas estas cosas para saber. O sea, después tenemos la verdad del Talmit Chajam. Talmit Chajam. Jajamim dijeron Talmit Chajam, también una vez por semana. Y, como he sabido, lo mejor es en la noche de Shabbat, que por la Kedusha de Shabbat y por la mitzvá de Oneg Shabbat, es mitzvá. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, de esa manera se cumple lo que tú dijiste antes, el Oneg. La satisfacción, tanto el hombre como la mujer. Y la fe. A Shadav Kamuban, que hoy en... Esto es lo que dijeron, básicamente, Jajamim en el Talmud. Hoy en día, Kamuban, los tipos de trabajos, ¿Sí? En la época de Jajamim, no había gente que estaba en la oficina trabajando en la computadora. ¿Qué? Es otra cosa. Pero los secronotos, o sea, las bases de la alajá, los conceptos básicos de la alajá, básicamente, quedan exactamente lo mismo. Y cada persona tiene que ver, más o menos, en qué, en dónde enmarcarse dentro de estos conceptos. ¿Sí? Entonces, si una persona sabe que no trabaja en un barco, entonces, Kamuban, no va a poder decir una vez cada medio año. Y si una persona, como dice aquí, en idea, los Gamalim, los que van, los que van con los camellos, por los caminos, ¿Sí? Entonces, una... ¿Eh? Sí. Una vez por mes. Entonces, o sea, entonces, yo creo que, normalmente, la mayoría es lo que dijimos, que, más o menos, dependiendo si, su trabajo es en el lugar donde vive, o donde no vive, ¿sí? Y por otro lado, Kamuban, sí, Beme tiene un trabajo que le requiere de mucho esfuerzo físico, de mucho cansancio. Ya fue. Ya hay algunos de los saharonín, de los jajamín, contemporáneos, que dijeron, que... que quizás es adecuado que también los talmide jajamín hoy en día, a pesar de que según la ley del Talmud, una vez por semana, dijeron que quizás es más correcto y más adecuado, ¿sí? Por el ambiente y por las cosas, por el mundo en el cual vivimos, de que también los talmide jajamín hagan, como dijimos, como los poalín, como aquellos empleados que trabajan, y que lo hacen dos veces por semana, porque, Kamuban, todo es relativo, pero, eh, que sintieron de que, que sea una vez por semana, quizás es, eh, demasiado poco. Entonces, por eso dijeron que, por lo menos traten de hacerlo, eh, dos veces por semana. ¿Ok? Achshau. Además de esto, Kamuban, que el hombre siempre tiene la mitzvah, cuando la mujer va a la mikve, eso, si no hay ninguna duda, y eso ya no importa, si ya lo hizo en esa semana, o no lo hizo en esa semana, o lo, eh, o, Bekitzur, en el momento que la mujer va a la mikve, va a la tevilá, en esa noche, es mitzvah, de que el hombre, esté con su mujer. También cuando el hombre se va de viaje, el hecho de que el hombre sale de viaje, eso también, le hace a la mujer, tener esa sensación, ¿no? De que, le va a faltar, ¿Cuánto tiempo máximo puede estar separada de su mujer? No hay un, no hay un tiempo, o sea, Rabia Kiba, ¿cuánto tiempo estuvo separada de su mujer? Doce años, llegó a la casa, y después otros doce años, ya, creo que, con Binyamin vimos, el ejemplo de un jajam, que, él volvía a su casa, cada Erev Yom Kippur, Erev Yom Kippur, ¿Y justo ese día, tampoco la podía, eh, ¿sabes? ¿Pero después de Yom Kippur? No, pero después de Yom Kippur, ¿no? ¿Pero después de Yom Kippur? Ulai se quedaba unos días con ella, no, sin entrar en el detalle, era camubán, muy poco, y la que me da cuenta, de que una vez, eh, se quedó estudiando, y se retardó un poco, y cuando la mujer vio, de que su esposo no llegaba, porque eso es lo que habían decidido, entonces, eh, empezó a lagrimear, empezó a llorar, y dice la Guimara, de que él estaba parado en el gag, en el, en el techo de, la yeshiva, o donde estaba estudiando, y de repente se cayó, y se murió ahí. ¿Qué? O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, la mujer no lloró, porque no llegó el día anterior, la mujer no lloró, porque el esposo, el jajam, no cumplió con el pacto, el pacto era, en el Ere de Yom Kippur, tú vienes a la casa. Entonces, yo creo que esa es una enseñanza muy grande, en estas cosas, Najón, jajamim nos dieron pautas, ¿sí? Pero, Monagit Kaja, normalmente, en una situación normal, de familia, ¿sí? la hicimos una vez, ya hicimos dos veces, ya hicimos tres veces, ya hicimos cuatro veces, o sea, es algo que fluye con más naturaleza, y el asunto es que todo siempre se haga, de común acuerdo, o sea, ni el hombre presiona a la mujer, ni la mujer presiona al hombre, ¿sí? las cosas, se tienen que hacer, porque, los dos quieren, y porque los dos están de acuerdo, y porque los dos queremos, de una jona, a veces, Shlomo, a veces quiere más uno, a veces quiere más el otro, pero por eso se vive en pareja, Najón, y la, y, y siempre, de un lado hay que ceder, hay que ceder, el primer año es primordial para, básicamente son las bases, son las bases de la pareja, de la familia, ¿sí? y por eso, el novio principalmente, tiene que saber, que lo menos necesario, de estar fuera de la casa, lejos de la casa, o, si está cerca, tratar de, de, de comer con la esposa más, Kitsu, todo lo que se pueda, para poder, convivir, durante ese primer año, afirmo que se sabe, que después no va a ser así, o sea, después el hombre, no va a venir a comer, cada almuerzo a la casa, ¿no? ¿sí? Bueno, aquí, yo qué sé, en caso de ustedes, siguen, estudiando un poco, con la yeshiva, entonces, todo depende, si uno vive más cerca, si uno vive más lejos, hay, todo es relativo, pero, bueno, que si normalmente, los abrejim, los, los jóvenes que están casados, y ya estudian, y siguen estudiando, mejor, entonces, ¿cómo van? Ellos pueden comer aquí, la yeshiva no, les abre las puertas, y pueden seguir comiendo, la yeshiva, sin ningún problema, pero, Ulay, un novio, que es el primer año, de, de su matrimonio, ¿sí? Entonces, Ulay tiene que pensar, que voy a dejar a mi esposa, comiendo todos los días, al mediodía, el almuerzo sola, Ulay, no todos los días, Ulay, dos veces por semana, tres, no hay reglamentos exactos, para estas cosas, pero, el joven, tiene que saber, de que, lo más, que pueda, tiene que tratar, de, convivir, con su esposa, en todo lo que sea, en todo lo que, sea, necesario, y posible, para, poder realmente, construir, la vida de pareja, entonces, dijimos, la mikve, cuando el hombre sale de viaje, hay quienes dicen, cuando vuelve de viaje, ¿cuánto es salir de viaje? también es una pregunta, ¿qué es salir de viaje? ¿no? De aquí, de Yerushalayim a Tel Aviv, sí, o sea, salir de viaje, es simplemente algunos días, o sea, que, normalmente fuera del país, ¿ah? Sí, porque en la antigüedad, un viaje se tomaba, días, días, semanas, meses, iba a Tel Aviv, días, perdón, antes, los hombres que iban a, a vender sus mercaderías, o iban a comprar, a veces viajaban, meses, meses, sin ningún problema, yo digo esto, si me iba de aquí a Tel Aviv, una semana, ¿qué? Dependiendo de la distancia, no, 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 la mujer está en la búsqueda, entonces, la verdad hay de que ahí el hombre, sí, tiene que tratar de ser menos despistado de lo que es normalmente, eso también se nos exige en la vida matrimonial, sí, ser menos despistados, los hombres normalmente son bastante, despistados y a veces desinteresados, yo creo que uno está conectado con el otro, sí, no se presta mucha atención, no se, entonces, en ese momento, la mujer tiene que, el hombre tiene que poner atención, la mitzvah de Oná, como dijimos, no depende de la mitzvah de Prú Urbú, y por lo tanto, un hombre que su esposa ya está embarazada, o un hombre que su mujer está dando de amamantar, que no puede quedar embarazada normalmente cuando está amamantando, o que, lo de por algún motivo, ya no puede dar a luz, sí, o la de por la edad, o la de porque tuvo alguna enfermedad, no sé, lo mencioné, por algún motivo, sigue teniendo la obligación de cumplir la mitzvah de Oná, a pesar de que, de alguna manera, no se puede cumplir la mitzvah de proliferar, de Prú Urbú, pero la mitzvah de seguir manteniendo la relación con su esposa, continúa, independientemente de, si ya tuvo o no tuvo hijos, a Filu que sea un jajam, que sea un jasit, y diga, no, yo ya cumplí, ya tengo dos hijos, ya tengo tres hijos, ya tengo diez hijos, no, esa mitzvah se debe seguir cumpliendo, ¿ok? Por otro lado, también hay que saber que es al revés, que si la mujer dice, al hombre, ¿sabes qué? No te preocupes, yo, a mí no me importa, o sea, no, no hace falta que mantengamos la relación, si todavía no se cumple la mitzvah de Prú Urbú, si todavía no se cumple la mitzvah de, haber llegado a tener hijos, entonces, entonces ahí, otra vez, la mujer no tiene derecho, o no, o no pueden, dejar de cumplir, esta relación, porque, básicamente, tienen que llegar a, Besrat Hashem, traer hijos al mundo, ya, una persona que, no puede cumplir esta mitzvah, por debilidad, por enfermedad, entonces, está Patur, está eximido, y tiene que tratar de encontrar, de qué manera, como, no es que, es algo fijo, sino que momentáneamente, está en, no sé, tiene gripe, tiene alguna enfermedad, o, fue una semana que tuvo que trabajar muy duro, muy fuerte, y no tiene fuerza, pues, no, no tiene fuerza, entonces, está Patur, momentáneamente, y tiene que, es hombre, encontrar, cómo, solventar, cómo solventar, o, compensar, como dice mejor aquí, Shlomo, cómo compensar, con regalitos, con esto, con lo otro, eh, así es, así es, una vez, un rap dijo, la vida matrimonial, es un negocio, es un negocio, es un negocio agradable, pero es un negocio, a veces es buen negocio, a veces es, el Trat Hashem, va a ser buen negocio, para todos, y como van, de que, también por el lado, de la mujer, si, si, el hombre quiere, y la mujer está débil, o está cansada, ¿verdad?, que, el hombre tiene que tomar eso en cuenta, perdón, pero ahí, pero ahí, escuché, que, si, que si, la mujer, no quiere, es prohibido, para el hombre forzado, mejor, eso vamos a ver más adelante, de que hay nueve, hay nueve tipos de relación íntima, que las que, Jajamim consideraron, esos tipos de relaciones, a pesar de que la mujer está permitida, está teorá, lo consideraron como una especie de, jazbe jalila, casi como violación, afiló con su propia esposa, y uno de los casos es ese, la mujer no quiere, y el hombre la obliga, no es de que, mira, hay dos casos, hay un caso en el cual, la mujer no tiene ganas, pero bueno, el hombre hizo lo que hizo, y la convenció, eso es otra cosa, ahí se ve cedo, porque al final, la mujer, si quiso, pero si en el momento de hacer el acto, la mujer no quiere, eso es muy grave, eso se considera, prácticamente como violación, como ones, de azul, a eso te estabas refiriendo, yo iba a afuj, porque, para cuando el hombre no quiere, en cambio vuelta ahí, el hombre, el hombre no quiere, pero, inmediatamente cuando la mujer le diga, va a querer, a eso voy, que para la mujer, o sea, para nosotros es más sacrificado, porque tenemos que complacer, esa es la mitzvá, porque ella, porque ella no tiene la mitzvá, la tienes tú, la tiene el hombre, así es, así funciona, después dicen que el judaísmo es machista, mira que machista, o sea, nosotros tenemos que, al revés, al revés, por más que yo no esté cansado, pero como es mi tzvá, tiene que esforzarse para que un placer, mejor, mejor, que se tome, que se tome, que se tome, que se tome, que se tome un baño, y se refresque, y que se despierte, ya, la persona, la persona, la persona que se va de viaje, y por ejemplo su esposa justo ahí está nida, o sea, no está permitida, entonces también tiene que tratar de, ¿cómo dijiste? Complacerla, compensarla, de alguna manera, así que la lleve a comer, o que le dé algo, que le compre algo, alguna cosa, y dijimos que cuando la mujer está pura, pero está cerca de la béset, ¿se acuerdan que dijimos en esas tres fechas, que puede llegar a recibir su periodo, entonces lo mejor es de que trate otra vez, de compensarla de alguna manera, pero si al final, ella no quiere, y estamos hablando, que se va de viaje, o sea, no en un caso normal, en un caso normal, en esos días no se puede, mantener la relación, pero si el hombre se va de viaje, justo en el día, que le puede llegar a tocar, su periodo, ¿sí? Entonces, en un principio que trate de no, pero si no, si la mujer, de cualquier manera, él ve que insiste, entonces que, tiene la obligación de cumplir, la mitzvah, y vamos a terminar, la mitzvah de Priya, como dijimos, es la mitzvah de traer hijos al mundo, es la primera mitzvah que se le ordenó a Dama Rishon, es una mitzvah muy importante, con esta mitzvah del hombre, básicamente, se hace socio al creador, ¿sí? para mantener al género humano en existencia, y está completando la intención de la Priya, ¿sí? como si estaría disminuyendo la existencia de personas, y provoca que se aparte la Shekinah de Am Israel, esta es una mitzvah muy grande, hasta tal punto que, se puede vender, un Sefer Torah, para estudiar Torah, o sea, si una persona tiene un Sefer Torah, lo puede vender solamente por dos motivos, o, para poder sentarse y estudiar Torah, o para poder casarse y tener hijos, ¿no sabías? ¿qué? ¿qué? entonces dijimos, un hijo y una hija, ¿qué? y como dijimos, la persona que cumplió esta mitzvah, ¿sí? tiene mitzvah de seguir, trayendo hijos al mundo, como dijimos, como dijeron Jajamim, si tuvo hijos en su juventud, que los tenga cuando ya es, más adulto, como dice el Pazuk, en la mañana siembra tus semillas, y a la noche, alta najia deja, o sea, no descanses tu mano, no dejes de hacerlo, porque, ya fe, el Pazuk dice, dice Shlomo HaMelech, tú no sabes cuál va a ser el hijo, que más va a valer la pena, uno piensa que Hulay va a ser el primero, no, Hulay va a ser el último, Nahon David HaMelech, era el último hijo de Ishay, si él hubiera dicho, no, yo tengo solamente siete hijos, entonces, no hubiéramos tenido David HaMelech, no hubiéramos tenido David HaMelech, bueno, vamos a ver la presencia.